6 de la mañana con 38 minutos, momento económico aquí en la rotativa del aire con Mónica Muñoz Nájar, economista precisamente de la red de estudios para el desarrollo. Tenemos el 1 de mayo, día del trabajador, feriado, calendario. Y uno podrá decir, Mónica, a ver cuánto me van a pagar ese día. Pero más allá de eso, también la pregunta es cómo me vendo, ¿no? ¿Qué pongo en mi hoja de vida y cómo lo pongo para hacer justamente una de las miradas a un nuevo empleo? ¿Qué tal, querida Mónica? Buen día. Hola, ¿cómo estás, Johanna? ¿Cómo están, queridos oyentes? ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás, Mónica? ¿Qué tal también a todos los que nos están viendo por la televisión en RPP TV? Hoy día es viernes, al fin es viernes, y vamos a comentar justamente lo que comenta Johanna acerca de que tenemos algunos, un feriado que probablemente sea un poco largo, ¿no? Vamos a poder el lunes descansar. Pero quería aprovechar esta oportunidad para recordar con ustedes algo que es bien importante, que es que tal vez tengamos ya un trabajo, tal vez no querramos movernos de nuestro trabajo, o tal vez estamos buscando trabajo, pero en general siempre, señores, es muy importante mantener una buena empleabilidad. No sé si han escuchado este término. Empleabilidad significa básicamente que es la capacidad que tenemos las personas, los trabajadores, para conseguir y mantener nuestro empleo. ¿Qué tan empleables somos? Significa que tenemos más probabilidad de poder conseguir un nuevo trabajo o de mantenernos en el empleo en el que estamos. Y tenemos que recordar, señores, que incluso si es que tenemos un puesto a plazo indeterminado o por ahí algún nombramiento, igual el mundo nos ha mostrado en estos últimos cuatro años que es sumamente impredecible. Puede pasar cualquier cosa, nuestra empresa puede desaparecer, pueden pasar muchísimas cosas realmente. Así que uno nunca está seguro 100% en el mercado de trabajo. Y es una buena práctica mantenernos siempre empleables. La seguridad que nosotros podemos tener, y eso es muy importante, no viene del trabajo que tenemos, sino de nuestras capacidades, ¿sí? Entonces, esas capacidades hay que mantenerlas afiladitas. Entonces, yo quería aquí trabajar con ustedes, comentarles cinco consejos para mantenerse siempre empleables. Y el primer consejo es que trabajemos en lo que se llaman las habilidades blandas. Probablemente ahí también, Omar, yo han escuchado mucho el término de habilidades blandas. Es un término que se usa hace unas décadas justamente para encapsular todas estas habilidades que no son las duras de, bueno, sé cómo hacer mi trabajo, sino también sé cómo trabajar, sé cómo tratar a las personas. Algunas de las habilidades blandas más importantes que yo he encontrado en mis ambientes laborales es la comunicación asertiva y el trabajo en equipo. Si nosotros tenemos un problema, tenemos que saber cómo comunicarlo, ¿no? Usando inteligencia emocional, tenemos que saber, esa es una habilidad que se tiene que aprender. No siempre es tan fácil. Otra cosa que quería comentar con ustedes, el segundo consejo, es que siempre tenemos que educarnos. Probablemente ya tenemos como una educación técnica superior que nos ha facilitado o alguna habilidad, algún curso que nos facilita el trabajo que hacemos, pero siempre están saliendo cosas nuevas, ¿no? Yo, por ejemplo, acabo de terminar un curso esta semana, en un par de meses me voy a meter a otro más. No tienen por qué ser diplomados largos ni nada. Pueden ser cursos pequeños para mejorar alguna habilidad en particular, ¿sí? Así que esto es algo que traten de todos los años, al menos una vez al año, algún cursito a hacer. Bueno, el tercer consejo es aprender un idioma, si es que no tienen un segundo idioma, porque eso sí les va a abrir puertas. Hay muchos trabajos tal vez que en este momento no necesitan saber un idioma, pero más adelante pueden exigirlo. O también saber otro idioma te abre la posibilidad de otros trabajos y no tienen por qué ser idiomas extranjeros. Obviamente el inglés se recomienda mucho en el mundo laboral, pero también podemos aprender algún idioma nativo y eso nos puede abrir las puertas a trabajar en algún lugar, por ejemplo, donde se necesite gente que maneje quechua, que maneje aymara, ¿no? Así que eso es, no lo descarten. El cuarto es algo que probablemente, si ya tienen trabajando mucho tiempo en algún lugar, no lo han abierto hace años, que es su CV, siempre lo tienen que mantener actualizado. No, probablemente ahí tienen su CV guardado, los que ya tienen años en una empresa, pero ¿saben por qué? Yo les recomiendo que siempre tengan actualizado su CV, porque uno en el trabajo y con los cursitos va logrando cosas y a veces uno se olvida de esos logros, ¿no? Y en el CV tienen que estar esos logros. Entonces, abran su CV de vez en cuando, aunque no estén buscando trabajo, y pongan, logré tal cosa, ¿no? Entonces, ya ahí lo pueden tener actualizado y si en algún momento lo necesitan, ya está con todos sus logros actualizados, ¿no? Y el último, que creo que también es fundamental, es que no descuidemos nuestra web de contactos profesionales. Y eso hemos aprendido, creo, muchos a lo largo de nuestras cámaras profesionales, de nuestras cámaras en el mundo laboral, que muchas veces son los conocidos los que nos ayudan a salir adelante, a resolver problemas. Entonces, es bien importante que busquemos espacios en los cuales podamos conocer a más personas que trabajen en las cosas que nosotros queremos trabajar. Entonces, meterse a un cursito, ir a un taller, si una empresa que nos interesa y dices, yo quisiera trabajar ahí, hace un evento, ve al evento de esa empresa, ¿no? Y trata de conocer a alguien. Yo sé que a veces es complicado para algunas personas, pero es fundamental para mantenernos siempre empleables. La famosa red de contactos. Muchísimas gracias, Mónica, por todos estos consejos tan útiles. Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red Estudios para el Desarrollo.